...de todo el mundo. Transmite tuya y mía por El Espectador 810 AM. Por el circuito Cogri para todo el interior del país. Por El Espectador.com barra en vivo para todo el mundo. A unos 27 metros aproximadamente le va a pegar a esta pelota José Alberti con pierna derecha o Diego Polenta con pierna zurda. Hay gente en el área, pero no veo un centro. Veo un tiro al arco. Y lo veo a Alberti con unas ganas. Le va a dar el 8 me parece. Llega José. Autorizó a lo dan. Fue Polenta. Jugada preparada. ¡Gol! ¡El colo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol del Tricolor! ¡Gol del Colo Ramírez! Y el laboratorio funcionó. Polenta con el pase rastrero. Un toque de fortuna porque hay un desvío en un hombre de River Plate que lo deja servidito al Colo Ramírez que pica habilitadísimo y ante la salida del arquero Formento define bien. Define abajo. Define el palo. Y es gol de Nacional. Dexter estaría orgulloso. El laboratorio de Recoba Nacional 1 River Plate 0. Y Recoba llegó hace pocos días y hace que los corren los tiros de Polenta y que las faltas las maneje Polenta. Y todos pensamos que iba a rematar al arco. Hicieron una jugada de laboratorio. Ligaron en el medio. Pero le quedó al Colo. Y el Colo que es terrible goleador. Más allá de lo que digan que erra gole. Erra gole. Pero hace gole. Está donde tiene que estar. De una falta polémica contra Carneiro que será tema de conversación. Seguramente surge el primer gol del partido para Nacional. Un toque en corto que hasta incluso con fortuna. Porque era para Zavala. Rebota en un hombre de River y el Colo es vivo. Pica, anticipa y define bien abajo. Ingresando habilitado para poner el primero de la cuenta para Nacional. Que no había hecho demasiados méritos. Pero ahora está ganándole el centenario. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Se la deja el 8 finalmente a Franco Fagundes en el área de Bocanegra. En el área Polenta. Está Carneiro que está grande también. Le va a pegar Franco. Le va a pegar Fagundes. Punta derecha. Entre América y Ámsterdam. Va a llegar el envío de Fagundes. Bien tirado. Gol, gol, Bocanegra. Gol, 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 de Nacional. Gol del tricolor. Si le faltaba algo para redondear un partido brutal a Daniel Bocanegra. Era saltar como saltó. Anticipar como anticipó. Y cabecear como cabeceó. Pegado al palo. Inatajable de formento. Se le escapó a Pintado. Ganó el cafetero. Ganó el pardero. Y Bocanegra. Dice que Nacional le gana 2 hacia arriba. Y dudaron quién la tiraba. Y hoy Polenta. Y parecía que Alberti y Fagundes la puso donde hay que ponerla. En el medio de la área chica. No llovidita. Y Bocanegra. Anticipó. Cabeceó. Miró el arco. Y la mandó a guardar. Difícil ahora que a Nacional le cambie en este resultado. El premio merecido para ya no solo el mejor hombre del partido para Nacional. Yo diría el mejor hombre del semestre. De lo que va en estos meses para el tricolor. Un gran salto de Bocanegra. Buen centro de Fagundes. Pero sobre todo el salto participar del colombiano. Y ponérsela contra el palo a formento que solo atinó a mirar la pelota. Y a desear que esta no ingresara en boca el segundo Nacional. Es un gol además anímico por el momento en el que cae. Y el bolso ahora controlará seguramente todos los hilos del partido. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Se vienen cambios en Nacional. Se preparan dos modificaciones. Fagundes, 28 y 49. Facundo de León y Freddy Martínez. A la cancha Nacional. Freddy que enduo barra el otro día con potencia. Sí. Yo no sé si no va a intentar lo que yo decía que podía pasar. Báez más adelantado y Freddy Martínez. ¿Del lateral o al revés? Veremos. Uno de los dos del lateral, uno de los delante. Capaz que sale Báez, ¿no? Pero podría ser. Saliendo Ginela. Qué buena pelota le puso a Carneiro. Y acá está el tercero. Carneiro, 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 Carneiro. ¡Gol! 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 De Nacional, gol del tricolor. Primer gol de Gonzalo Carneiro en filas tricolores. La pelota de Ginela. La pelota de Ginela es tres cuartos de gol. ¡Una locura! El pase del ex hombre del Montevideo Wanderers entre líneas y desde su propia cancha casi hasta el área rival. Carneiro lo entendió perfecto. Encontró el hueco en la defensa de River Plate. Acomodó el cuerpo, se perfiló para su pierna zurda y ante la salida de Formento, definió con calma, definió con clase, entre las piernas del arquero y se liquida. Si ya no estaba liquidado. Nacional tres, River Plate cero, se estrenó Carneiro en las redes. Ginela levantó la cabeza, vio el espacio, lo mandó a correr a Carneiro, le sacó tres metros con la zancada que tiene y cuando enfrentó a Formento lo miró y no le reventó el pecho. Se la tiró entre las piernas, la pelota entró pidiendo permiso. Un gran pase de Ginela, pero también el movimiento para marcarle el pase de Carneiro es brutal y después cómo se desmarca, ganándole la posición a Brunelli que lo marca realmente mal, es brillante. Para el delantero de Nacional que después sí, cuando controla, supo que tenía que definir prontamente porque salía a Formento, la pelota ingresa a Mancita después de superar al arquero, Garcenero, game over, tertulia de acá hasta el final del partido, Nacional lo resolvió y gana 3 a 0 y pueden venir más. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.